Gracias a que la Registraduría Nacional permite a través de una plataforma web con el uso de biometría facial y dactilar la inscripción de aspirantes interesados en participar en las elecciones regionales de este 2023, el precandidato Giovanni Ortiz Durán hará uso de las nuevas tecnologías y oficializará su candidatura a la Alcaldía de Ocaña utilizando esta importante herramienta. Le deseamos compartir a todos los ocañeros que nos han venido apoyando en este proceso de precandidatura que este miércoles de la presente semana nos vamos a inscribir en la Registraduría de manera virtual. Vamos a hacer uso de la tecnología para no congestionar la Registraduría del Estado Civil. Por lo tanto, les estaré atento el día de la inscripción y muchísimas gracias a todos los ocañeros. Por una ocaña mejor, sí podemos. El líder político recordó que durante los diferentes encuentros que ha tenido con las comunidades se ha trazado cuatro aspectos importantes que harán parte de su plan de gobierno. Hemos recogido cuatro ejes fundamentales. El primero, la seguridad, el orden y la ley. Necesitamos mano fuerte en esta época de crisis porque Ocaña nunca antes había vivido esta situación de inseguridad. Por eso queremos plantearle propuestas serias a los ocañeros. En segundo lugar, las oportunidades. Pasamos por uno de los momentos de más alta tasa de desempleo en Ocaña. Todas las fuerzas productivas hoy se están sintiendo de la crisis que vivimos, tanto por las consecuencias del Catatumbo como el cierre de la vía hacia Cúcuta. Por eso vamos a generar junto con ellos mil oportunidades de trabajo para todos los ocañeros y así de esta manera inyectarle vitalidad al desarrollo económico. El tercer eje que estamos nosotros planteando es el tema de la infraestructura. Obras para la ciudad, obras de calidad que permitan el desarrollo vial, que permitan la infraestructura, alcantarillado de agua potable que en algunas comunidades aún no hacen falta y toda una serie de desarrollo de obras que requieren los ocañeros. Ahí vamos a comentarles más adelante de qué se trata. Y el cuarto punto. Claro, no debe faltar la familia. En la familia está el abuelo, en la familia está el tío, en la familia está el discapacitado, en la familia está el desempleado, en la familia está el productor, en la familia está la mujer líder. Por eso vamos a hacer hincapié junto con la salud, la educación, la cultura, para que con la cultura ciudadana nosotros podamos darle a Ocaña una esperanza. Porque soy de los convencidos que una Ocaña mejor sí podemos. Reitera su compromiso constante con las comunidades de Ocaña, demostrando su intención de gobernar de la mano con la gente.